Sí, lo primero que tenemos que analizar es cómo llega Milley al gobierno. Llega después de un gobierno al que no le fue bien, un gobierno que generó mucha adversión y digamos que el gran ganador de la elección fue la adversión al gobierno anterior. El hecho de que hayan ido tres le permitió a Milley llegar. Si hubiera habido dos, si hubieran sido Bullrich y Massa, ganaba Bullrich en primera vuelta y si hubieran sido Milley y Massa, ganaba Milley en primera vuelta. Al haber tres, eso le permitió Massa llegar al balotage. Ahora, digamos que llega con un voto que es del 30%, el 56% del balotage es un voto que se conjuga con la adversión sumada y es un voto muy débil y hábil. El voto de Milley es el 30% de la primera vuelta donde pierde por 7 puntos contra Sergio Massa. Digo esto porque llega el gobierno con una adhesión débil y hábil, una adhesión de un 30% de la población que creyó básicamente en dos cosas. Una que iba a ir contra la casta y otra la dolarización. Yo en el trabajo de campo vi que había mucha esperanza con la dolarización, incluso en algunas zonas muy de la base de la pirámide, de muy bajos recursos, estaba instalada la creencia firme de que el 10 de diciembre empezaba a circular la moneda norteamericana y que todos íbamos a tener dólares. Digo esto porque la decepción va en forma directamente proporcional a las expectativas. O sea, la expectativa de una dolarización, la expectativa de pagar la inflación en forma rápida, la expectativa de que iban a ir contra la casta, la expectativa de una motosierra que en realidad se convirtió en licuadora, porque en realidad más que cortar cosas va licuando con la inflación, al no subir los salarios y al planchar partidas del gobierno nacional. Digo esto porque es un gobierno que viene con una adhesión pequeña, lábil, débil y que rápidamente empieza a generar decepción. Las mediciones indican que viene perdiendo casi 1% por día de adhesión. A esto le tenemos que sumar que es un gobierno que no tiene despliegue territorial, como el radicalismo y el peronismo. Es decir, no tiene militantes y cuadros políticos que banquen la bandera en cada pueblo del país y que tampoco tiene esos militantes para que le sirvan de correr de transmisión en términos de feedback. Es decir, el radicalismo y el peronismo lanzan una medida y rápidamente tienen un puntero, un concejal en Chivilcoy que le dice acá está pasando esto, reacciona la gente así. Este gobierno no tiene a nadie en ningún lado, con lo cual no sabe lo que está pasando en el territorio. Sumado a esto, tenemos que señalar que la falta de gestión y de cuadros políticos relevantes es significativa. Lo de la canciller es absolutamente bizarro. En especial ayer, ¿no? Con meterse con nuestro socio comercial más importante, que es China. No, es que no fue ayer, ya empezó mucho antes. No, no, por supuesto. Fue a ver por el swap y le habla de Taiwán. Claro. Es una cosa insólita. Lo de ayer fue la gota que rebalsó un vaso que ya viene derramando, ¿no? Claro, claramente. Y, bueno, te referís a lo de Ecuador también, que dice que son socialistas. Bueno, hoy a la mañana analizaba eso con un colega de Ecuador y que decía, nada más alejado de la realidad, ni nuestra oposición califica a lo que ocurrió ayer en Ecuador de esa manera. O sea, claramente es una desinformación. Claro, y aparte es la canciller. Si hay alguien que tiene que estar informada y que tiene que tener... Haber hablado, como hablaste vos, con una fuente en Ecuador es ella. O sea, ella tiene a la embajada, tiene fuentes de la cancillería, tiene mesas de expertos en cancillería sobre cada uno de los países que en tiempos reales venían a estar mandando informes. Uno ve al ministro de Economía Caputo cuando hizo el anuncio, más allá de sus dificultades de expresión, que son conocidas, tuvo que grabar cuatro veces el mensaje, porque no da pie con bola y uno ve esto también en los diferentes ministerios, y uno ve como único anclaje de política a Guillermo Franco, que era una tercera línea en el gobierno de Daniel Scioli, o sea, tampoco es que era un gran estadista. Para lo cual, falta política, no hay despliegue territorial. El presidente muestra, ayer lo vimos con la pelea con la periodista Silvia Mercado, una irasimilidad y una falta de templanza que son imprescindibles en la gestión. Pelearse con la periodista, porque la periodista dijo que los perros ya estaban en olivos. A lo sumo puede decir, mirá, no están los perros en olivos, pero enojarse de esa manera y dos veces tuitear diciendo que es una mentirosa y que como siempre miente, te muestra, más que esa anécdota que quizás es irrelevante, te muestra que ahí falta una templanza que es imprescindible a la hora de gobernar. Vos cuando gobernás, sufrís presiones, tenés problemas, te someten a presiones de altísimo nivel, y tenés que no solamente soportarlas, sino que tenés que operar bajo esa presión.